Bueno, crece la violencia en México. Nos vamos directamente a Jalisco. Lamentablemente, siete jóvenes murieron en este tiroteo, en este ataque a balazos en el oeste de México. El fiscal general del occidental estado mexicano de Jalisco anunció el día de ayer lunes la muerte de un adolescente herido en este tiroteo en un barrio popular del municipio de Tlanquepaque. Esto reiteramos en Jalisco, por lo que el recuento de víctimas sube a siete por el momento. De acuerdo con los medios de comunicación locales, el grupo de jóvenes entre los que se hallaban dos mujeres se encontraba en una esquina de la colonia Buenos Aires, en ese municipio cercano a la ciudad de Guadalajara cuando fue atacado a balazos desde un auto directamente. Aunque la fiscalía estatal baraja la posibilidad de que el grupo tuviera una pelea con otras personas en un bar, una discusión, evento que no está confirmado por el momento. Bueno, la hipótesis actual es que se trataría de una agresión directa hacia estos jóvenes. Reiteramos, siete muertos por este ataque a balazos en el oeste de México.